I'm hurting baby, I'm broken down, I need your loving, loving, I need it now, when I'm without you, I'm something weak, you got me begging. Esa es la palabra que cuando llegaron la escuchamos, si, apenas empezamos a subir escuchamos esta palabra grande generalmente, son gregarias, viven en grandes grupos, hay muchas. Julio, si, ¿cuál cosa nos podías describir un poquito? Si, es como el animal que tocaron acá como esta, como la garza, como la garza de las patas largas, ¿sí? Es corpulente, tiene una cola larga, un cuello más o menos largo, no tan largo como ese, el pico es mucho más corto, pero es más robusto, es más largo de una gallina aproximadamente, que es, no sé, un animal de una pelota de 5, número 5 de fútbol. Y el color es oscura, entre marrón, oscuro y negro. El margen que sigue es la burraca común, es una típica selva, acá seguramente está dando vueltas por todos lados. Y luego son re-inteligentes. Son re-inteligentes, imitan sonidos, ahí está, es muy buen imitador de sonidos. En Tucumán estamos empezando a hacer un trabajo de investigación de comportamiento a este animal, porque son bastante curiosas. Son animales muy raros, poco estudiados, hacen un tipo, viven en grupo y tienen un comportamiento bastante interesante de hacer un monitoreo de estas aves, ¿sí? Ya que tienen comunicación entre ellos, es bastante interesante de observarlos, varían los sonidos de acuerdo a las necesidades que tienen, ¿sí? Alarma, fuga, llamada comida, son muy buenas, son muy territoriales, son, espantan mucho a las lechuzas, a los abiluchos, balcones, lo que hay en el lugar, comen de todo. Y se comen el alimento de la corzuela. Y se comen el alimento de la corzuela, son bastante cómodos. Sí, incluso en algunos lugares donde hay mucha gente, se comen la comida de los visitantes. Por ejemplo, en el parque Calilegua, siempre te recomiendan que no les des de comer a las burracas, porque no se van más. Este es un peluche, pero debe tener que tener el tamaño de ese, ese es el tamaño de ese color negro, tiene como una ceja azul, ¿sí? Y es... Bueno, un dato de estos animales, que bueno, no hay dimorfismo sexual, y les contaba que no hay diferencia entre macho y hembra. Pero, sí se puede identificar a un juvenil, incluso cuando es pequeño, porque el joven no tiene la cejita azul que tiene este. Es un animal que también se puede ver, se lo escuchó arriba, es un animal muy lindo de ver, tiene toda la cola amarilla, bastante linda. El tucán, el animal más hace reconocer la provincia. Yo siempre les digo a los chicos que es diferente en varios lugares, yo vengo de Tucumán, y en Tucumán estaba extinto hasta hace dos años, había desaparecido de la provincia de Tucumán, y era difícil, no veíamos tucanes, hasta que un día volvieron a aparecer, se los vio, y era como loco. Y yo vine acá de nuevo a Jujuy, y ver tucanes estas dos o tres es bastante lindo, digamos. El carpintero del lomo blanco, acá van a ver lo que les conté recién, que hay una diferencia entre lo que es macho y hembra. ¿Sí? ¿Notas alguna diferencia entre los dos? El pico y la cabeza. El pico y la cabeza. El color. El color de la cabeza, ¿verdad? Esto tiene como la frente nieve y acá es completamente rojo. Ahí es el dimorfismo sexual del que lo hablábamos, el cambio del pluma. El macho es completamente rojo y la hembra tiene la frente negra. Al grupo que estaba conmigo les contaba que esto es justamente para qué, porque el macho es el que tiene que hacer el gasto energético a la hora del cortejo. ¿Sí? Y eso, eso lo escucharon. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué les había dicho que eran? Paloma. 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 Nativa. Un tico 1. Sí. Paloma. Exacto. Nativa. Esa es la palomita que es nativa, que les contaba a mi grupo que no es la exótica traída de Francia, que es la paloma doméstica que vemos todo el tiempo en las plazas. Gracias a Sarmiento. Muchas veces uno cuando está afuera no presta asicción a estos sonidos, pero estos sonidos están continuamente... en las calles, en los parques, en las plazas, que tranquilamente, si uno presta atención los puede... Ah, este lo conocen. Sí. Sí. Sí, mi amor, que pasa el sonido. Este lo conocen. Lo digo, ¿verdad? Sí. Es bonito. El famoso... Calentate Cara Roja. Ratinga Mitrata. ¿Cuál es la exótica? Sí. Ahí está. Ahí está. Agua. Ahí va. Está ayudando. Tiene la cara roja, la manzita roja. Son este... Desafortunadamente los loros son muy perseguidos como mascotas. Y el loroblador es el que casi lo persigue. Este loroblador se lo encuentra acá, seguro se lo ve seguido. Julio, Julio. ¿Cómo definir el macho de la hembra? ¿Verdad? ¿En esta especie? Sí. Y es muy complicado de saberlo. No hay ni por el mismo sexual. ¿Por los colores no...? No, no, no. ¿Es mentira eso? No, no se puede saber por dónde se... Porque decían que la hembra tenía amarillo y el macho era rojo y verde nada más. No. No, no, no. ¿En la Jave, digamos, hay muchas especies que tienen un tipo sexual? No, hay muchísimas especies. La mayoría sigue agarrándome. Sí, está como... El filiado, digamos. Ese sonido es de la... La alcala que era roja. El pasaron. Este no es el lorobarranquero. 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 No, este es todo rojo, este es más... Este es más... Estos coletines que son al... Cuando dieron la tijereta, les contaba... Hay aves migratorias que se desplazan. Bueno, este tiene un tipo de migración que se llama migración altitudinal. Que no es la migración que les contaba la tijereta que van hasta Canadá y vuelven. Si. Y que los otros he dicho que van hasta Lacha o que van y vienen por muchos lugares. Si no que estas se desplazan en altura. Si. En la época de invierno bajan. Si. En el nivel más bajo de la zona. En el invierno... Al revés, perdón. En el verano... Sube. Y en el invierno bajan. Lo que pasa es que... Al revés, ya. A este. Es el picoflorcito. Si. Si, hay... ¿Cuál es el picoflorcito? Este es el que más común se puede encontrar. Se puede encontrar acá en los cantines de las casas. El pico... Naranja. Es lindo. Que vos decís, ya, al chiquitito, debe ser el... El... El picoflor... El picoflorrenano. Hay varios picoflorcositos ahí bastante lindos en el picoflor. Si. Yo lo produjo hace un rato ese que es el fallaso también. Porque tiene un discoloro. ¿Para mí qué es el cometa? El zafor con la bruna. Tiene una cola... El picoflor cometa. Ah. Cometa. Gracias. Ata. Escuchen ahí. Es el sonido que hace el picoflor. Qué pasión es eso. No he escuchado. Aquí hay un rato bien hacia atrás Ata. No, 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 no. Bueno, los picaflores son fáciles de ver, están en los jardines, son muy lindos de observar, tienen diversos colores, tamaños, y la verdad que son bastante interesantes. Son muy buenos polinizadores, yo lo llamo el sonido que hace el inflador, el vientre blanco también otra vez va bastante fácil de observar los jardines, es muy lindo de ver, de mirar. Ya te miramos, no sé, porque yo sé que están todos con hambre. No sé cómo es tu nombre. Jorge. Jorge, ahí está el que volvió. ¿Dónde sigue ese profe? El Llala. El Llala. El Llala, la laguna caminando. No la laguna, sino caminando ahí en la rodilla. Antes de llegar a volar. Antes de allá abajo caminando todo eso. Es bastante lindo el macho. Tiene una corda larga, hermosa. Y la hembra tiene un poco más corta. Pero bueno, recuerden que es justamente por el esfuerzo que tenemos que hacerlos. Ese animal seguro lo veo. Cortado las rutas. Es el carancho. A diferencia de lo que muchos piensan, no es pariente de los animales carroñeros, como de los hotes y cóndores. Sino que es pariente de los halcones. Es un excelente carroñero. Un animal muy lindo, muy interesante de ver. Sí, son el carancho. Son muy sociables. Interesantes de estudiar. Son muy inteligentes. Comen absolutamente de todo. Tahuató. Tahuató. Sí. Tahuató. Sí. Tahuató. Como se lo escucha en la ciudad, en pleno centro. Como escuchamos, prestamos un poco la atención. Esa es la otra vocalización que tienen. Se los ve sobre los edificios dando vueltas. Y siempre vocalizando esas vocalizaciones. Este es uno de los que ven y lo pueden encontrar los calientes. Ese es el sonido que hace aquí. ¿Estamos viendo ese sonido? Este es el... Permíteme de collar, saltate, recorriendo. ¿Bien? 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 ¿Qué ese sonido hace? ¿Bien? 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 ¿Ya no hay que escuchar? ¿Bien? 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 Sí. Este es un animal también... No sé si acá es la provincia, pero en provincias más al sur como Salta, Tucumán, Santiago, muy perseguido como animal, como ave de jaula. Sí. Lo capturan muchísimo. Es el rey del bosque, que en esta época está, seguro se lo ve. Es un animal que llega hasta el Mato Grosso, a la selva amazónica, de migración. Muy bonito es. Que tiene un canto hermoso, por eso es muy perseguido. Pero bueno, acá no sé. Acá por suerte no he visto ninguna casa o una jaula con una de estas aves. Pero el Tucumán, Santiago del Estero, es impresionante cómo capturan estos animales. Y si ustedes viesen cómo los trafican, cómo los transportan, es demasiado triste verlo. Los llevan a diez en un termo, en cosas bastante crueltas. Y es un animal muy lindo. Sí, en esto también hay dimorfismo sexual. El macho es bien llamativo. Viene con el canto ese y la hembra es más escordida. Es escordida, digamos. No, pero tiene un cabello. Concierto. Por eso la mujer se pintan, no? Se pintan, se matan, se producen. No escuchan. Pero escuchan el sonido, es bastante lindo. Por eso es que lo tienen en el cable. Sí. Aportunadamente, con Jujuy no tiene esa moda. No, pica. Menos mal. Muy lindo. Cabecita negra. Cardiolismo de Magdalena. Sí. Es en un alcanso, pero ahí está bien un animal. Es un poquito de ver. Sí. Y por fin, es un sexo también en este. El macho, así como lo ven, con la cabeza completamente negra. La hembra es toda amarilla. Cuando vuela tiene en esta parte del álago el franca amarillo. El ten de luz de observar. Andan en grandes bandadas. Muy bonito. Es chiquitita, no? Sí. Es una cosa que estás en el estado. Por decir, no lo tengo. Alvaro, alvaro. Pues eso... Es decir una cosita. ¿ah? Ese es el sol. El sol. También se lo persigue acá, absolutamente no. Pero... En las provincias del Sur y Buenos Aires lo persigue mucho. Vale, ya está bien. Este que seguro lo conocen. Sí. Eso no es. Este, está también en los jardines. Tiene también Lig fundimos secos. Larra, extraño. Este es el famoso naranjero texting. Este es el macho, la hembra es más oliva, nuevamente lo mismo, pasa, vieron, el macho es más emotivo, la rena no, pero las corzoras nos matan, el macho tiene las astas y la hembra no, y eso es... Este lo conocen también, es un ave que está en los jardines, lo pueden ver, está en toda la ciudad, es un ave... Tengo una profesora, Patricia Caprón, soy inventora en la orientología, y ella dice que estas son las aves del futuro. ¿Por qué? Porque son muy adaptables a los cambios que están sucediendo, al crecimiento poblacional. Las aves como los aranjeros corona rojiza, otras aves, se adaptan mucho a los cambios de temperatura, a la llegada de gente, de casas. En cambio estas aves se adaptan muy bien, comen de todo, no sufren mucho el tema del frío, incluso se están esparciendo. Hace dos años ya hay el primer registro en Bariloche de estas aves, o sea que van bajando y el frío no les es impedimento. Bueno este es el cerquerito, aquí entre el barco, a trapetes torcuatos. Bastante lindo, que también acá en el barque yo lo pienso que viene, se lo voy caminando a traer, bastante lindo. Uff, este es hermoso, es muy lindo de ver, como quiero tener en manos un pajarito así, un pofis aditrofis, y el nombre volgar es la montrita ceja rojiza, que también se lo veo acá, muy lindo de ver. Ya para ir terminando. Este lo vieron, lo escucharon en el Facu, el grupo de ellos lo escuchó, un perito yungueño y también un pajarito chiquitito, muy bonito, muy bonito de ver. Ahí está, ahí está mal el nombre científico, es clorotimbus o estálmicos, eso fue un error tipo de tipeo, el corrector. Este, que también lo vieron, lo escucharon con el grupo que iba con Facu, nosotros no lo escuchamos, escuchamos el chiquitito nada más, yo tenía sentido que escuchan el chiquitito. Es el arañero corona regiza, muy bonito también, es muy lindo de ver, se acerca mucho la gente, cuando se posa cerca se le para la corona esa roja que tiene ahí, muy lindo de observar. Esta, 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 ya vamos a llegar al sonido, pero este es el que nos paramos varias veces a escuchar el sonido, muy fuerte que habíamos escuchado, es la ratona común, no sé si se acuerdan del sonido que estaba aquí, si, he cantado a ver si llegamos al sonido. Pero la ratona común es un ave que se encuentra en la ciudad, en las casas de esta, hace nido el hueco que encuentran, si, no tiene problema en los huecos. el huecos. pero ya no lo lleven los huecos. ¿Ese sonido? Bien, salgo el gorjeito Bueno, sabría que saliera el sonido típico Bueno, no va a quitar Eh, si me esperan un segundo son problemas pequeños Están peleando las aves Este es otro trepadorcillo que hablaba el Jorge Del que tiene la estructura en la punta de la cola No sé si alcanzan a ver a ellos Acá ven que es la pluma de la cola Acá tiene lo de las cosas que le sobresalen De la pluma que le permite al animal sujetarse La cabeza de sostén Imagínense, no debe ser cómodo estar todo el tiempo Mirá Y creo que... Ah, bueno, clientes lo conocen ¿Saben que hablen esto o no? ¿Ustedes saben cuál es el ave nacional? El hornero Muy bien, el hornero Tiro bien, Juan El hornero es el ave nacional Fue elegida No recuerdo el año Pero se hizo una encuesta nacional bastante grande De las cuales salió en primer lugar el cóndor Y después el hornero Pero el cóndor ya era emblema en Colombia, en Chile Y en muchos lugares Una ave bastante linda Y el hornero fue elegido Entre tres años Por la carta de una De una niña que decía que el hornero es como Que se encuentra en toda la Argentina ¿Sí? Que está asociada a la gente Es muy común de verlo acerca de la gente Y que el armado del guido Le recuerda a los gauchos argentinos Porque lo hace con paja y barro ¿Sí? Y entonces fue adoptado automáticamente el hornero Como ave nacional ¿Bien? O sea, cuando vean un hornero El hornero Recuerden que ese es el ave nacional ¿Sí? El ave argentino Es el solzal pecho colorado Canto es muy bonito ¿Sí? En época de reproducción Estaban... ¿Qué? 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 Es muy lindo de observar Acá en el parque A veces lo puede ver El turno con vivientes El boyerito O ala amarilla Casi que Crisopterus ¿Ve? Es bastante lindo de verlo Muy lindo Uno lo ve Una cosa negra Con el ala Bien amarilla Se ve bien llamativo De observar Este El famoso Pitango Sulfurato No, no, como eso sí, bueno El famoso El tupí Vente veo Bicho feo No sé qué tal Mal te veo Come pescado Come pescado Cómo pescado Muy interesante Hay una publicación nueva En el cual atacó a un murciélago Murciélago No, 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 no de género Pero mató a picoteo No sé si por defender el territorio O por comérselo pero hay fotos y registros cazando roedores el tema es que no los pueden tragar porque los chiquitos se aburren huevos pero su dieta es valiosa mucha gente sale, los corre porque le va a decir no mal pero es bastante lindo el sonido o no matopeyico el que le da el nombre de Ketupi tiene dos cantos, ¿no? si, tiene el no lo sale Ketupi claro, que supuestamente es mal ¿quién te fue? ¿o bicho peor? ¿a mí me dice así? ¿qué pasa? o sea, me mola ese, ¿eh? ¿bien? ¿se sale de la patria a su casa y la cocha? muy bien ahí va, quitamos un curato no se olvida más de eso este también que se lo vea acá en el parque que es la famosa cocha polla yo lo conozco como el chilicón aramides cajanea más fácil aramides cajanea el sonido bastante lindo está, observa, cerca del cuerpo de agua es una cosita así mira, una cosita así bastante lindo de ver ahí está escuchen bien dice Chiricot Chiricot, Chiricot clarísimo Chiricot, Chiricot Chiricot me lo pide es muy fin muchas gracias ¿ve? Chiricot, Chiricot, Chiricot Chiricot me lo pusimos porque hubo un carro porque yo me equivoqué y puse el sonido del águila mora pero seguramente ha pasado o debe haber en los registros que un águila mora pasó por acá en el parque así que es un ave rapaz bastante grande linda ¿sabes el pijui? no, es el pijui ¿no? así es ya habrán notado que me equivoqué es el tema del sonido pero bueno es el tamaño una rapaz sí yo he trabajado ocho años con rapaces así que mi debilidad son los rapaces voy a hablar un poco más de los rapaces son controladoras de plagas y comen colores es una ave muy linda y habita toda la Argentina y seguramente se pasó por acá pero no es el canto ¿no? no es el canto 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 lo que se va a hacer